Y regresa el sabor de la cumbia en Puebla Rápaga Musical Eres la más linda, eres una muñequita Llegas a los bailes sonideros muy sensual Vamos a bailar la cumbia de las muñequitas A todos encantas al neñarte muy letal Pero qué sabor Y mi chaparrito, machín, goza Y en la unión americana Para toda mi gente Gózale, gózale Pero con ritmo y sabor Música Eres la más linda, eres una muñequita Llegas a los bailes sonideros muy sensual Vamos a bailar la cumbia de las muñequitas A todos encantas al neñarte muy letal Música El brillo de la cumbia Grupo Rafa Música 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 CC por Antarctica Films Argentina